¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal y en este video nos encontramos aquí en Roblox, esta vez en el evento de Vans, sí, porque se ha actualizado recientemente y tenemos un item para poder conseguir totalmente gratis aquí dentro del juego. Hay que hacer una misión, así que se la voy a enseñar en este video, así que si te gusta y te interesa conseguir este casco, puedes dejar tu like en este video, suscribirte al canal, si te suscribes, muchísimas gracias porque ya estamos muy cerquita de llegar a los 100.000 suscriptores, sí, 100.000 suscriptores es un montonazo, así que bueno, gracias por eso y entonces vamos a comenzar con el video. El juego se lo voy a dejar en la descripción de este videito, así pueden entrar y pueden conseguir este casco totalmente gratis que tenemos para poder obtener. ¿Qué es lo que hay que hacer, Merce? Bueno, lo que hay que hacer es una vez que entramos al juego, tenemos que buscar un par de bolsas como de compras acá dentro del juego que están esparcidas por todo el mapa. Bueno, obviamente yo les voy a dejar lo que viene siendo la ubicación de cada bolsa, así que bueno, una vez que entramos, por acá tenemos una ya, una bolsa por acá, les recomiendo ir en patineta, como pueden ver, ahí la agarramos, creo que ya la agarré, no, sí, 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 ya la agarré, buenísimo. No sé cuántas son, ah, acá, son 10 bolsas, no veía la ubicación de las bolsas para poder obtener, así que bueno, ahí teníamos una acá en el medio, también tenemos otra por allá, por la parte de las tiendas, así que tenemos que ir por allá. De última yo les pongo cámara rápida, así no perdemos tanto tiempo y bueno, ya saben las ubicaciones, obviamente, uh, 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 me bugué, ahí está. Bueno, tenemos que ir por acá adentro porque creo que por acá adentro tenemos una más. Miren, por acá tenemos la segunda, bueno, la segunda que yo consigo, y ahora vamos por las siguientes. Bueno, por acá tenemos otra más, por acá arriba, ahí está, listo, ya tenemos 3 de 10. Por acá tenemos otra más, uy, no, 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 me fui. Listo, ahí la tenemos, ahora vamos por la siguiente, uy, me volví a caer. Listo, ahí está, listo, ya tenemos. Tienes 2. Vamos. Listo, ahí está, listo, ya tenemos. Bueno, ahora sí Me falta uno solo Así que ahora lo voy a buscar Y ya estaríamos una sola bolsa Y ya estaríamos obteniendo lo que viene siendo el casco Así que ahora sí lo voy a ir a buscar Está por este lado Acá, tenemos que venir por acá Y tenemos que cruzar por este lado Y acá estaría Listo, gente Como pueden ver Ya lo he obtenido al casco totalmente gratis de Vans Así que vamos a poner OK Y ahora ya lo tenemos en nuestro inventario de Roblox Completamente gratis Así que ahora sí vamos a ir a ver este item que acabamos de conseguir Bueno, gente Por acá estamos en mi inventario Y como pueden ver Acá tenemos lo que viene siendo el casco completamente gratis de Vans Oficialmente Acá lo tenemos Está buenísimo A mí me encanta Está bien fachero Me gusta Así que vayan a obtenerlo Miren, así se ve Así que vayan a obtenerlo No sé hasta cuándo estará disponible Acá en el evento de Vans Así que vayan a conseguirlo cuanto antes mejor Así que, bueno Espero que les haya gustado mucho No olviden regalarme su like Suscríbanse al canal Que es muy importante para mí Me ayudan muchísimo Así que muchas gracias por eso Y nos vemos en un siguiente video Acá en mi canal Mercedes B Chau 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 Chau